Ya están los participantes para el primer clásico de la tarde aquí en Pista a la Escondida con el 1 Antoñito de esquina, con el 2 Bandido de Huayquiralau y con el 3 Lucerito de esquina 300 metros de la distancia vamos a ver como sale y como llegan aquí al disco donde estamos nosotros el primero que ingresa es Antoñito con la monta de Betito el segundo que ingresa es Bandido y el último del tercero es Lucerito con la monta de Gastón Pereira están los 3 para la suelta, el clásico, primer clásico de la tarde aquí Pista a la Escondida ¡Gracias! 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 Ahí finaliza señores el clásico de la tarde, uno de los clásicos y el ganador es Bandido señores de la rienda su propietario y Jesús Martínez, el conductor de Bandido señores se queda con el primer clásico que fue 300 metros aquí en Pista a la Escondida Gana por un cuerpo y medio aproximadamente, el segundo es Antoñito y último es Lucerito ¡ начинаo! grande con el uno y tostado con el nueve ¡Suscríbete al canal!